Seguimos, seguimos con nuestro proyecto y es momento de crear nuestra tabla de clientes Para eso nos vamos a ir a nuestro GDSQL y aquí en la fila de las bases de datos Recuerden que para nosotros poder crear nuevas tablas tenemos que estar posicionados en nuestra base de datos pedidos Cuando hacemos un clic se desprenden agrupados por ejemplo las tablas, las vistas, los procedimientos y las funciones Vamos a hacer un clic en donde dice tablas, crear nuevo, tabla Vamos a ponerle el nombre, ahora vamos a crear la tabla de clientes Customers, lo vamos a manejar en inglés toda la base de datos Esta tabla vamos a definirle los campos necesarios para poderlo trabajar como un cliente Sin embargo ustedes siéntanse libre de agregar los campos que ustedes vean necesarios en su proyecto La primera columna que vamos a agregar es como en todos los casos la columna ID Vamos a hacer un clic derecho, crear nuevo índice, primary Y luego en la columna predeterminado vamos a seleccionar la opción auto increment Listo, ya tenemos ahí nuestra llave principal La siguiente columna va a ser el nombre del cliente Vamos a poner un name Y el nombre del cliente Lo vamos a definir como un tipo de datos bar chart Y la longitud del nombre del cliente va a ser de 50 caracteres máximo Vamos a hacer un clic en predeterminado y vamos a quitarle ese cero Lo vamos a dejar vacío Le vamos a dar a aceptar La siguiente columna va a ser el teléfono El teléfono lo vamos a almacenar con 12 caracteres También va a ser de tipo marchar Este lo vamos a dejar como nulo Activamos en permitir nulo a casilla Hagamos una nueva columna La siguiente columna va a ser el teléfono El teléfono celular El de arriba es el teléfono fijo Y el de abajo es el número celular Para este caso el celular también lo vamos a almacenar con 12 dígitos Y el tipo de datos va a ser marchar Lo vamos a dejar también como un tipo nulo Agregamos la siguiente columna En este caso ahora agregamos la columna para el correo electrónico El correo electrónico lo vamos a dejar con una longitud máxima de 50 caracteres También marchar Y lo vamos a dejar también como una columna que puede estar nulo Agregamos otra columna Y vamos a agregar la dirección del cliente Para este caso vamos a agregar el address También lo vamos a manejar como tipo marchar Y la longitud máxima que vamos a almacenar de caracteres en esta columna Va a ser de 255 Dejamos también una columna como tipo nulo Agregamos la siguiente Aquí vamos a manejar una columna Que le vamos a poner referencia En el caso del sistema de pedidos Lo vamos a manejar como un campo En el cual podamos agregar una descripción O una referencia como la columna lo dice De el domicilio del cliente Para poderlo ubicar al momento de entregarle el pedido Y esta columna Vamos a manejar también 255 caracteres máximo Y también va a ser de tipo marchar Y finalmente vamos a agregar una última columna Que será la de promoción Esta columna El objetivo es nosotros poder manejar promociones en el cliente Si nosotros almacenamos un valor Por ejemplo 1 Quiere decir que para el cliente Le vamos a ofrecer las promociones Y en el caso del valor 0 Al cliente no se le van a ofrecer las promociones Y aquí vamos a manejar un tipo de dato Que sea tinyint Y listo Le vamos a dar guardar Y ya tenemos creada nuestra tabla de clientes Hasta aquí este video Nos vemos en la siguiente oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!